Saludos amigos, bienvenido a su super canal, hoy le traemos el super avance de su telenovela Mi Secreto, no se lo pierdan, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, déjanos tu like y tus comentarios para que te interese de todo lo que pasará en el capítulo que acabas de ver de tu super telenovela Mi Secreto, todo estará color de hormiga para Valeria, ya que esta está presa y ahora todo se le ha complicado y nadie, absolutamente nadie cree en ella y para colmo ahora quieren quitarle a su hijo y es que Mateo está dispuesto a todo para quitarle el hijo a Valeria, veremos a ver que es lo que pasa en el próximo capítulo Te invito a que nos dejes tus comentarios, de que crees que pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela Mi Secreto, hasta la próxima